Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en Paint, ya he puesto la imagen, es de Submega Blastoise Voy a coger el Sprite como siempre para darle un toque de esos que me gustan a mi Ya saben, deberían, bueno no les he comentado Blastoise es mi Squirter y Blastoise y todas las evoluciones de Squirter y de Blastoise Son mis favoritas porque es una tortuga y toda la cosa y eso Y bueno ya, así, ya estaría bien Ahí lo colocamos así, esto lo colocamos así, y esto lo colocamos así Y así, 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 esto así, así, así Y esto así, así Así, 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 así Y así Ahí estaría como disparando Blastoise Ahora cogemos otra vez Colocamos aquí, colocamos aquí Y que hacemos así lo mismo Esto así Y esto así Esto así Y esto así Me estoy diciendo así Bueno, cogemos esto también Y le pasamos como aquí Y retoque A toda la cosa Ahí Listo Ahora Le voy a hacer como que flotando en el agua Prácticamente Justo y pa Listo Esto pues ha sido el video más corto que he hecho Bueno, no tanto Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau, chau, chau 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 Chau